Este vídeo que nos pone de manifiesto las dimensiones que puede cobrar el fuego y el daño que puede causar el fuego en nuestro medio, en nuestro patrimonio de todos los españoles y también, y esperemos que no sea el caso, a veces hasta en las vías humanas, yo les quiero empezar agradeciendo a todos su presencia por asistir a este acto de presentación de la campaña contra incendios forestales 2014 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Conforme a la ley de Montes, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente realiza un despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas para la lucha contra incendios forestales. Este dispositivo, el dispositivo del Ministerio, interviene cuando las comunidades autónomas, que son las competentes en materia, lo requieren y, de la misma manera, los medios del Ministerio prestan apoyo con cierta frecuencia a la extinción de incendios en otros países. Antes del inicio de cada campaña anual, el Ministerio presenta su dispositivo en el Comité de Lucha contra Incendios Forestales, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, así como otros ministerios con competencias en la materia, como es el caso del Ministerio de Defensa, el del Interior y el de Fomento. Este dispositivo se incluye en el Plan de Actuaciones de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros. La dirección y coordinación del dispositivo de extinción se realiza desde la sede central de operaciones de este Centro de Coordinación de Información Nacional sobre Incendios Forestales, en el cual nos encontramos todos. Es un centro atendido por personal del Ministerio que trabaja en turnos con un técnico de guardia, técnicos de sala, técnico de aviones de comunicación y observación, técnico de apoyo y operador de sala. La central de servicio presta servicio a las 24 horas del día para recibir solicitudes, para recibir las incidencias, si bien, como todo el mundo sabe, los medios aéreos solo pueden operar entre la salida y la puesta del sol. Para este ejercicio, 2014, el presupuesto destinado por el Departamento a la prevención y a la extinción de incendios alcanza los 79 millones de euros. Esto significa 5 millones de euros más sobre lo presupuestado en 2012 y 3 millones de euros sobre lo presupuestado el pasado año. El dispositivo para la campaña actual cuenta con 67 medios aéreos de apoyo del Ministerio, uno más que en 2013, tras la adquisición de un nuevo avión anfibio. De ellos, de estos 67 medios, 22 son medios propios, son medios del Estado, 18 aviones anfibios y 4 helicópteros de vigilancia y 45 son medios contratados con empresas privadas. Estos medios, los aéreos, se complementan con un importante apoyo terrestre formado por 545 profesionales cualificados, integrados en 10 brigadas de refuerzo de incendios forestales, las conocidas como BRIF, así como 11 unidades móviles de meteorología y transmisiones. El despliegue de los medios del Ministerio cubre todo el territorio nacional, se lleva a cabo desde un total de 37 bases y cuenta con una distribución muy similar a la del año pasado. Esta distribución de las bases, las características técnicas de los medios, así como las normas de funcionamiento del dispositivo y los criterios para su despacho, garantizan la máxima cobertura en todo el territorio con medios de gran capacidad que se envían allí donde sean necesarios a solicitud de las comunidades autónomas y en apoyo a sus dispositivos propios. La misión principal de los medios del Ministerio es lo que entendemos como ataque ampliado, es decir, la actuación en aquellos incendios que no pueden apagarse en una primera intervención. Sin embargo, para asegurar una rápida respuesta, las normas de funcionamiento también contemplan que en un radio de 50 kilómetros de la correspondiente base se puede producir en determinados casos el envío inmediato al lugar del incendio del medio del Ministerio requerido tras recibirse por emisora el aviso. En cuanto a la tipología de los principales medios empleados, en tareas de extinción, contamos en primer lugar con 18 aviones anfibios, 14 del tipo Canadair CL215T y 4 del tipo Canadair CL415, que tienen una gran capacidad de descarga, 5.500 y 6.000 litros. Estos aviones tienen un tiempo de reacción de media hora y una operatividad en dos periodos diarios de cuatro horas cada uno. Se pueden ampliar con tripulaciones de refuerzo en casos extraordinarios entre el orto y el ocaso, es decir, desde el amanecer hasta la puesta del sol, como ocurrió el año pasado en el incendio de Andrax o en el año 2012, en el caso del incendio de Canarias, es decir, en aquellos incendios que revisten una especial gravedad. Como el resto de las aeronaves utilizadas en extinción de incendios, los aviones anfibios no trabajan de noche y pueden ver limitada su operatividad por las condiciones meteorológicas. La flota de aviones anfibios del Ministerio se incrementa en esta campaña con un nuevo avión, CL415, que operará desde la base de Matacán, situada en la provincia de Salamanca. Este avión atenderá a la zona oeste de Castilla y León, así como en cualquier otra que sea requerido, todo ello dependiendo de dónde se produzcan los incendios o estos sean de mayor intensidad según se desarrolle el verano. Los 18 aviones anfibios estarán posicionados en un total de ocho bases aéreas distribuidas por el territorio nacional. Se trata, además de la de Matacán, la de Torrejón, en Madrid, la de Málaga, Los Llanos, Albacete, La Bacoya, en La Coruña, Poyensa, en Mallorca, Zaragoza y Talavera de la Real, en Badajoz. Asimismo, el Ministerio dispone de ocho helicópteros de extinción tipo camof con una capacidad de descarga de 4.500 litros. Como se puede ver en la siguiente diapositiva, no se ve. Bueno, en todo caso, los helicópteros de gran capacidad se distribuyen en ocho bases aéreas, Huelma, en Jaén, Villares de Jadraque, en Guadalajara, La Almoraima, Cádiz y Vías, en Asturias, Los Rodeos, en Tenerife, Plasencia, en Cáceres, Plasencia del Monte, en Huesca y Caravaca, en Murcia. En todo caso, me parece que se les va a entregar a todo el mundo la presentación. Un dispositivo para extinción de incendios cuenta, además, con diez aviones de carga en tierra, modelo AT-802, con una capacidad de descarga de 3.100 litros. Estas aeronaves en tierra admiten el empleo tanto de un retardante amónico de fuego como de espumas, lo cual permite lograr una mayor eficacia en la extinción. Estos aviones de carga operan desde siete aeródromos, en Ampuria Brava, Gerona, en Agoncillo, La Rioja, en Niebla, Huelva, en Sinzo de Limia, en Orense, Noaín, Pamplona, Sombonet, en Mallorca y La Gomera, en Tenerife. Están también disponibles seis aviones anfibio, modelo AT-802, Firebox, con capacidad de descarga de 3.100 litros. Estos aviones, que cargan directamente sobre la lámina de agua, también admiten empleo de espumas, lo que, al igual que en el caso anterior, mejora la eficacia en la extinción. Estos seis anfibios se distribuyen en tres bases, Manises, Valencia, Reus, Tarragona y Rosinos, en la provincia de Zamora. Por otro lado, el Ministerio cuenta con 19 helicópteros de transporte y extinción, con 1.500 litros de capacidad de descarga. Estos helicópteros están situados en diez bases aéreas, desde las que operan las briefs. Begoña, ¿estás en medio? En cada base de estas briefs hay dos helicópteros para el transporte del personal, a excepción de la brief ubicada en el puerto del Pico, en Ávila, que tiene un menor número de personal, por lo cual requiere solamente de un helicóptero. Las bases para las briefs son Laza, en Orense, Tineo, en Asturias, Tabullo, en León, Lubia, en Soria, Daroca, en Zaragoza, Prado de los Esquiladores, en Cuenca, Leglesuela, en Toledo, Puerto del Pico, en Ávila, Pinofranqueado, en Cáceres y Punta Gorda, en La Palma. Además, el dispositivo incluye dos aviones de comunicación y observación para labores de apoyo. Se trata de aviones ligeros, bimotores, cuya misión principal es enviar información a centrales de operaciones y puestos de mando para facilitar la toma de decisiones. Cuentan con cámaras visibles e infrarrojas, de forma que retransmiten las imágenes captadas por telefonía móvil en formato digital. Disponen también de un emisor de microondas para enviar imagen continua a una unidad móvil situada en tierra como apoyo al director de extinción. Estos aviones ACO, que corresponde a aviones de comunicación y observación, se despachan a aquellos incendios en los que, por la superficie afectada o por su gravedad, es conveniente disponer de imágenes en tiempo real y contar con información de temperaturas en los frentes de llama. Asimismo, a solicitud de las comunidades autónomas, pueden ponerse a disposición para apoyar la labor de los técnicos autonómicos de coordinación en los incendios, cuando sus propias aeronaves han agotado sus periodos operativos. Los aviones de comunicación y observación se operan desde dos aeropuertos, Matacán, en Salamanca, en el oeste peninsular, y Muchamiel, en Alicante, en el este, cuya ubicación es estratégica para prestar apoyo en todo el territorio nacional. En cuanto a los medios terrestres, el dispositivo del ministerio cuenta con el importante apoyo de 11 unidades móviles de meteorología y transmisiones. Estas unidades reciben imágenes de los aviones de comunicación y observación en tiempo real. Su función es proporcionar información a los directores de extinción para contribuir, para facilitarles la toma de decisiones en cuanto a la forma de atacar el incendio, así como los medios necesarios y su despliegue. Estas unidades móviles están situadas en 11 bases, Laza, en Orense, Valladolid, Rosinos, en Zamora, Zaragoza, Valencia, Granada, Huelva, Cuenca, Albacete, Cáceres y Las Rozas, en Madrid. Y, por último, contamos con la inestimable labor de las diez brigadas de refuerzo en incendios forestales que hemos tenido la oportunidad de ver actuar, integradas por 545 profesionales ubicadas junto a sus helicópteros de transporte en un total de diez bases. Cada brief está compuesta por 57 profesionales organizados en tres turnos, cada uno de ellos formado por un técnico, dos capataces y 14 especialistas, más los de reserva, que utilizan dos helicópteros para su transporte y para apoyo con agua en la extinción. A este personal se suman los efectivos de base y los preparadores físicos. Los profesionales de las brief tienen la experiencia, entrenamiento y formación adecuados en las técnicas de extinción, así como en el manejo de herramientas, autoprotección y transporte en helicóptero para lucha contra incendios forestales. Las diez brief están situadas en las bases de Laza, en Orense, Tineo, en Asturias, Tabullo, en León, Lubia, en Soria, Daroca, Zaragoza, Prado Esquiladores, en Cuenca, La Iglesuela, en Toledo, Pino Franqueado, en Cáceres, Punta Gorda, La Palma y Puerto del Pico, en Ávila. En definitiva, las 67 aeronaves del dispositivo del ministerio, junto con las 187 correspondientes, pertenecientes a las comunidades autónomas, conforman un amplio dispositivo, con un total de 253 medios aéreos destinados a la lucha contra incendios, cuya capacidad total de carga asciende a 445.640 litros. Las 67 aeronaves del Ministerio de Agricultura suponen el 26% de los medios disponibles, pero, desde un punto de vista de capacidad de carga, el ministerio cuenta con el 42% del total nacional. Contamos con los medios aéreos de mayor capacidad, como corresponde a nuestra labor de refuerzo, cuando las comunidades autónomas así lo requieren. Baste recordar que los aviones, al principio presentados, los anfibios CL-215 o el CL-415, pueden descargar un total de 5.500 o 6.000 litros en una sola pasada de descarga. Con el fin de ofrecer la máxima información, tanto sobre la importancia de la prevención, como sobre la labor que se realiza en la extinción, la página web del Ministerio dispone de una sección específica de incendios forestales. Además, a lo largo de toda la campaña, lanzaremos mensajes preventivos, recomendaciones e información sobre actuaciones a través del Twitter del Ministerio, arroba magramagop, identificados siempre con el hashtag incendios y FF, incendios forestales, lucha magrama. Este año, como novedad, se pondrá a encontrar en esta sección toda la información relativa a las intervenciones, que se actualizará tres veces a lo largo del día, además de las partes definitivas de cada jornada que se publicarán al día siguiente. Estará también disponible el mapa diario de riesgo de incendios forestales, además de recomendaciones y normas para prevenir incendios y otra información de interés. Habrá una información que yo creo que es muy importante para todo el mundo y es qué cosas no está autorizado hacer, es decir, está prohibido hacer a lo largo de distintos periodos del año en distintas comunidades autónomas en función del riesgo de incendio para que todos los ciudadanos sepan lo que no deben hacer para prevenir estos incendios forestales. En esta diapositiva es un ejemplo de la información del parte de intervención de los medios del Ministerio. se incluye un listado de las actuaciones clasificadas según la localización del incendio que se ve en el mapa, con indicación de los medios que están asignados a ese incendio, así como del estado del incendio, si se encuentra activo, si se encuentra controlado o ya extinguido. Esta información se acompaña con este mapa para visualizar la distribución geográfica de las intervenciones. Este mapa es un ejemplo del mapa de riesgo que también está disponible en la web del Ministerio la tarde anterior al día al cual corresponde este mapa para que todos sepamos el mayor o menor riesgo y, sobre todo, en caso de producirse un incendio, el impacto que puede llegar a tener. En cuanto a la evolución de esta campaña, 2014, contra incendios. Para terminar esta presentación, informar que se han registrado en España, con datos a 31 de mayo, un total de 3.850 siniestros, de los cuales el 62% han sido conatos, es decir, no se ha superado la hectárea de superficie afectada. En relación con la media del decenio anterior, el número de siniestros es inferior en un 38%. Se han producido solamente dos grandes incendios, uno menos que la media del decenio y la superficie afectada es también más baja que la media en un 27%. En este gráfico se observan los datos de 2014 en cuanto al número de siniestros, que son más elevados que los del año anterior, porque, afortunadamente, fue un buen año en materia de incendios, aunque siguen manteniéndose por debajo de la media del decenio y el objetivo que todos debemos perseguir es que, año tras año, esas gráficas vayan bajando. En cuanto a las superficies afectadas, con un repunte respecto al año 2013, son, en todo caso, también datos muy inferiores a la media de los años 2004-2014. 2013, como he indicado, fue particularmente benigno en materia de incendios, con el número de siniestros y superficie afectada más baja de los últimos diez años, un 35% menos de los siniestros respecto a la media del periodo, un 60% menos de superficie arbolada quemada y un 53% menos de superficie forestal. En cuanto a las previsiones para la presente campaña, la Agencia Estatal de Meteorología indica que las temperaturas probables para el periodo veraniego pueden alcanzar valores algo superiores a la media en el este de la península y en las Islas Baleares. Y, además, dada la situación de sequía, que afecta en particular al sureste peninsular, habrá que estar especialmente vigilantes a la evolución meteorológica en esta zona. Este año ponemos a disposición de las comunidades autónomas un dispositivo superior, más potente, que el desplegado el pasado año, en 2013, para extinción de incendios forestales. El Gobierno reafirma con esto su compromiso con la sociedad en la lucha contra los incendios forestales, es una labor que es una prioridad para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pero en la cual es necesaria contar con la ayuda de todos, de las distintas Administraciones, por supuesto, de los medios de comunicación que nos ayudan a sensibilizar a los ciudadanos, no solamente en cuanto a información, de manera muy importante en cuanto a prevención y, por supuesto, con el conjunto de los ciudadanos. Todos tenemos el deber de extremar la precaución ante los incendios. Debemos seguir las recomendaciones preventivas y de actuación que estamos difundiendo a los medios de comunicación y que están disponibles en la página web del Ministerio y, por supuesto, respetar las normas existentes para combatir los incendios. Solo, solamente el 5% de los incendios se producen por causas naturales, es decir, 95 de cada 100 incendios se podían evitar porque son debidos o bien a la intencionalidad del hombre, lo cual es especialmente reprochable, o a la falta del cuidado debido, especialmente en estos meses del año. Por ello, es fundamental concienciar a los ciudadanos de la responsabilidad que todos y cada uno tenemos para evitar los incendios, para, de esta manera, poder destinar cada vez menos medios materiales a apagar incendios y cada vez más medios materiales para cuidar nuestros montes. Yo insisto, 95 de cada 100 incendios pueden ser evitados. En esta labor de sensibilización, yo quiero agradecer muy especialmente la colaboración que nos están brindando los medios de comunicación. Y, sin más, pues quedo a su disposición para las preguntas que quieran formular. Muchas gracias. Gracias. Gracias.